Hace tres años, en medio del paro, un activista fue atacado por agentes del ESMAD que le dispararon municiones en la espalda. La Fiscalía todavía no tiene pistas de los autores y la víctima, que desde entonces perdió parte de su movilidad, encontró en el exterior la ayuda médica que Colombia le ha negado. El paro nacional del 21 de noviembre de 2019, uno de los primeros del reciente estallido social colombiano, terminó ese primer día de protestas con la herida mortal que un policía le causó a Dilan Cruz en Bogotá, cuando le disparó de frente y le impactó el cráneo. Ese día también, aunque con menos cubrimiento mediático, la espalda del estudiante Duván Villegas, quien regresaba a su casa en Cali, fue baleada aparentemente por otro policía. Acabaron de darle un tiro al parcero. La persona a la con policía le disparó con arma de fuego. La bala que dio contra su columna le causó a Duván graves lesiones en la médula espinal. Se había afectado mi movilidad, mis actividades, mi economía, la forma de sustentar a mi familia. Ya pasaron tres años y pese a las pruebas aportadas por la víctima, el respaldo de unos congresistas... Se convirtió en un símbolo de las víctimas de la violencia y la impunidad del Estado contra la protesta social. Y es que él denunció que la policía, cuando salió a reprimir al pueblo que buscaba cambio, terminó disparándole. Y la declaración pública de la delegada del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette Rivero, las autoridades aseguran que no han podido encontrar quien disparó. La fiscalía no ha hecho absolutamente nada por esclarecer mi caso. Hay testigos. Duván ahora también teme por su vida. Cuando voy saliendo del estadio, el ESMAD que hace presencia, cuando me ve, me lanza frases como te queremos. El joven, que también tuvo que abandonar su carrera de diseño arquitectónico, cuando ya estaba haciendo prácticas, recibió por fin una buena noticia. Médicos en Cuba, contactados por defensores de derechos humanos de Colombia, aceptaron examinarlo y estudiar la posibilidad de ingresarlo a un programa para recuperar su movilidad. En Cuba ya encontramos un médico que nos apoye, pero nos faltan recursos para su movilización y su estadía allá. Mientras consigue los recursos necesarios para viajar y pagar el tratamiento médico en Cuba, Duván Villegas le pide al ministro de Defensa Iván Velásquez que no lo abandone y que ayude a protegerlo.